Cuando al fin te des su amor y a media luz estés, oh, mira al cielo y verás qué bello está, entonces háblale, sí, de tu ansiedad. No sé tanto del amor que te puedo aconsejar, tu pregunta y te diré, ¿qué tienes que hacer? Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Dile que tu amor está siempre, dile que con su cariño mueves, dile, dile, siempre te adoraré. No sé tanto del amor que te puedo aconsejar, tanto y tanto caminé que todo lo sé para que jamás sus labios digan no y para conseguir que te digan sí. Dile que tu amor está siempre, dile que con su cariño mueves, dile, dile, siempre te adoraré. Cuando al fin te des su amor y a media luz estés, oh, mira al cielo y verás qué bello está, entonces háblale, sí, de tu ansiedad. Yo sé tanto de amor que te puedo aconsejar, pues mi corazón vivió enamorado, yo te quiero ayudar a vivir feliz. Dile al corazón cuando a su lado estés, dile que tu amor es para siempre, dile que con su cariño mueves, dile, dile, siempre te adoraré. Dile que tu amor es para siempre, dile que con su cariño mueves, dile, dile, siempre te adoraré. Dile, dile, siempre te adoraré. Bueno, pues aquí nos hemos colado en los ensayos de Jueves de Boleros. Estos cracks que están aquí hoy a tope, el local es un poco pequeñito, pero bueno, ahí nos vamos arreglando. ¿Qué nos contáis? A ver, que tenemos aquí ya mucha gente. Estamos filmando la entradilla que nos han puesto. Efectivamente, el día 18 está todo vendido. Ya hasta amigos próximos nos están llamando a ver dónde está esa entrada última escondida que no hay. El público realmente, mil personas que vamos a tener de espectadores, nos ha respondido como siempre y con el cariño y con pasión hacia el Bolero. Y tenemos que anunciar, ya que Santander en ese aspecto está agotado, una sorpresa para el mes que viene. O sea, aquellos amigos que no hayan encontrado entrada en Santander, el mes que viene, el mes de junio, tenemos preparada una actuación maravillosa. Hay que estar atentos. Seguro que contamos en su momento también con el amigo del Tomavista. Hombre, hay conmigo contar siempre. Ya me tienes aquí. Sabemos que eres un incondicional del género. Pero que hay que estar ojo visor, porque va a ser una actuación muy bonita, muy bien trabajada y muy emocionante. Para todos los amigos, el Tomavista, estamos en ensayo. O sea, que hay que permitir la laxitud de lo que es, el parar, el ensayo, el trabarte, el emocionarnos un poco y hacerlo a veces mal, porque a través del trabajo... No, si lo que yo quiero es que hagáis de vez en cuando un poco mal. Si lo hacéis todo bien siempre, pues no gusta. Yo voy a estar aquí un ratillo con vosotros. Aquí diez minutos, un cuarto de hora. Lo van a estar viendo todos los seguidores del Tomavistas. Y bueno, van a llenar... Bueno, casi ya está lleno y el siguiente seguro que también. Pero que vean un poquitín los entresijos de cómo es por detrás toda esta farándula que tenemos aquí. A toda esta gente, al señor director y a todos ellos. Y bueno, pues aquí estaréis escuchando. Allí, aquel que es el que siempre se nos queda ahí un poquito escondido en el rincón. Pero si me muevo por aquí, me lo puedo cargar todo. Bueno, veo por ahí que ya hay bastante gente que nos están dando... Que me encanta desde Madrid. Bueno, ellos leerán después los comentarios que vayáis dejando y si hay alguna pregunta así os la contestarán o la contesto yo. Les dejamos que siga con la fiesta, que es lo bonito. Y bueno, luego si quieren charlar otro poquito, que nos cuenten algo. Yo sigo por aquí. Pues adelante. Hombre, si aquí en los comentarios veo alguna que tienen de su repertorio que quieren, ellos están dispuestos a lo que les digáis. Admitimos crítica. Aquí dice una seguidora que si necesitan un laúd, ya está alguno buscando trabajo. ¡Venga! Necesitamos apoyo. Lo que necesitan es mucho apoyo. Dice, bueno, pues aquí estamos. Adelante cuando queráis. Sí, señor. Vamos. Amén. 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 Bueno, por aquí os están aplaudiendo. Algunos dicen que quieren escuchar Mirando al Mar. Santander la marinera, etcétera, etcétera. O sea que como son muchos, vosotros decidís lo que queráis. Eso quiere decir que los que están contigo conectados... Hombre, ahora mismo por aquí veo aplausos en los comentarios de Conchinieto, de Soledad. Antes he visto por ahí a la Oleja, que andaba por ahí. Y están entrando comentarios constantemente encantados de estar aquí con vosotros en este rato. Hay muchos cántaros fuera de Santander. Ahora mismo la que tenemos aquí, la última, concretamente es de Ciudad Real. Y van entrando... Y tenemos en directo ahora mismo a 42 personas que están conectadas ahora mismo. Conchi Revuelta también está por aquí, que está por ahí con su libro. Y bueno, aquí estamos. Adelante con lo que mandéis vosotros. El señor director Manuel. Bueno, si hay alguno de extremeño, avisarles de que vamos a Badajoz, a Alburquerque. Y también Manchegos, por aquí andan. Montse también... El próximo mes estaremos en Alburquerque en un festival de boleros. No paráis, no paráis. Estáis por... Bueno, hay que mover el bolero por el mundo. Y otra de las... Por aquí una está pidiendo también habaneras de Cádiz. Que es la feria del caballo en Jerez. Dos Andalán, dos Andalán. Otra desde Granada que también dice que bueno... Bueno... Vosotros mandáis porque, o sea, es imposible complacer a todos. Por una manera. Y bueno... Que es una... Una canción que se basa en una historia de Tenerife. Vale. Venga, vamos allá. Sigue la fiesta. Vamos bien. Música Prometió darle su vida Con ella se desposó Vero a la Habana en un barco A cortar caña partió Tejiendo lana y traperá, ella en Canarias que no ¡Gracias por ver si te ha ido! A la ocasión En sueños lo amo esa noche Él no la reconoció Ella le robó un pañuelo Y una mulata de Dios Un volante cambio a la nariz Antes de salir el sol A la ocasión y lleno Un volante cambio a la nariz Ella le robó un pañuelo Ella le robó un pañuelo Y una mulata de Dios Un volante cambio a la nariz 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 que mamá de mujeres chiselas que llevan puernos por cabezón. Que mamá de mujeres chiselas que llevan puernos por cabezón. Que mamá de mujeres chiselas que llevan puernos por cabezón. ¡Gracias! ¡Bailando el sol! Bueno, ahora tenemos aquí, desde Bogotá, a un habanero de pura cepa, que os da las gracias. Pero hay por ahí unos cuantos que están pidiendo San Daniela Marinera. ¿Qué queréis que os diga? Esto es... Esto es... Bueno, yo transmito lo que me están pidiendo. No nos deja Chema Puente casar. No les deja Chema Puente. Pero bueno, mirando al mar a lo mejor... No lo sé, yo ya no les digo nada. Mirando al mar, ¿qué te parece? Sí. Casi lo mismo. Tiene mucha relación. Mirando al mar, venga. Pues es el Púrveda. Jorge es el Púrveda. ¿Por qué es el Púrveda? Que le vemos toda la mañana. Esta mañana... Esta mañana he estado con él ahí arriba. La familia se junta cuando quiera. Bueno. Antes de empezar... Por aquí sigue Jiji Jiji y la marinera, por favor. Pero bueno, vamos con... Mirando al mar. Lo que digo que antes de empezar con Mirando al mar, nos queremos decir que... Bueno, pues que tenemos un calendario bastante apretado. Ahora nos marchamos, después del viernes que viene, al Buquerque, como decía mi papá Javier. Después venimos y tenemos alguna cosita por aquí, algún concierto en Cantabria, y luego es posible que nos marchemos a Murcia, a defender un poco la bandera de Cantabria allí en Caravaca de la Cruz. Con el año popular. Con parramoleros allí con el año popular. Así que es una de las pretensiones, y casi seguro que lo estamos cerrando, y yo creo que lo vamos a ayudar a efectos. Y luego ya venimos aquí, y tenemos un verano bastante acentuado en ese sentido. Bastantes conciertos, empezamos en Noja, luego tenemos en Garedo, y luego vamos a tener un bombazo en octubre muy interesante, pero no podemos saber qué va a ser. No se puede soplar. Pero va a ser muy, muy apetecible, y seguro, seguro que vais a estar muy contentos de poder acompañarnos ese día en octubre en el Palacio de Festivales, porque merece la ocasión. Así que... Que los secretarios estén ya al dolor. Que no queremos que se queden nuevos en la calle, como ha pasado... Lo que sí os digo es que los seguidores de Tomavistas, por lo que veo que están entrando comentarios constantemente, están encantados de que nos hayáis dejado colarnos aquí, y yo en nombre de ellos y en nombre mío propio, os doy las gracias, porque estos momentos se vivan también un poquitín fuera de la Tierruca y fuera de la Tierruca, porque veo que hay gente ahora mismo, pues de todos los lugares del planeta, como dice el otro. Pues con sabor a mar, mirando al mar. Mirando al mar. Ya está. Fernando Guapío, dicen por ahí. Ay, Fernando. Venga, que se enfrío... Una dice que se enfría sin bailar. Bajo el barrio de la luz remuscular, cuando el cielo va bebiendo su color, me va solas, solas, solas espumosas, que me mandan sur. Y un lejano barquillero, y una gran jugada, y una gran jugada, yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que se fue. Bajo el barrio sol trazado de la luz remuscular, mirando al mar. Soñé que estabas junto a mi... Mirando al mar y recordándome de ti. Y lloré, la dicha que perdí, yo sé que ha de tomar, y sé que ha de volver a vivir, cuando yo esté mirando al mar. Y un lejano barquichuelo, y una barucada, yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que se fue, bajo el parrio sonrosado de la luz repúscula, mirando al mar, soñé, que estabas junto a mí, mirando al mar, y acordándome de ti, lloré, la dicha que perdí, yo sé que ha de tomar, y sé que ha de volver a vivir, cuando yo esté mirando al mar. Bueno, ya veis que las cosas no salen de casualidad, hay muchas horas de ensayo entre estas paredes, y cuando suben al escenario, fuera del escenario, se han pasado aquí muchas, me supongo, ¿tengo razón que no la tengo? Bueno, pues por aquí siguen encantados, yo creo que vamos ya a dar una, la que creáis para dejarles alegres, y ya nos despedimos de ahí, que vayan a veros en directo, que es como realmente merece la pena, esto es simplemente que veáis un poquito los entresijos, alegres, y algo alegre para despedir la fiesta, al fin de fiesta, y adelante. Deciros también a los visitadores del Tomavistas, que también... Bueno, estamos con todo lo que han dicho Fernando y Javier, estamos también viendo la posibilidad de hacer un par de conciertos solidarios, como siempre hacemos todos los años, y bueno, pues que no solamente sea el estar yendo a conciertos que nos contratan, sino también, este grupo nos gusta ser solidarios con las causas que son importantes también para la gente, ¿verdad? Eso no lo duden los seguidores del Tomavistas. Muy bien. Y además va a ser abuelo. Y además va a ser abuelo. En primicia, una primicia. Pero esta vez oficialmente. Bueno, pues vamos a despedirnos ya con esta, por si acaso se acaban las pilas. Que vayáis a Ciudad Real, pide aquí una. De papel, de papel, de papel. Que vayáis a Ciudad Real, pide aquí una. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues chicos, despediros si queréis, aquí les tenéis todos los grandes simpáticos, y hasta pronto, y ya sabéis, vais a tener ocasión de disfrutar de su música durante todo el verano por Cantavia. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar haciendo esta unidad? Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias a todas las gentes que están en la otra parte. ¡Streamers, streamers! Tenemos dos CDs que se quita a través del corte de Cantavia, que en cualquier corte de Cantavia que tengan cerca... Ese CD que tenéis por ahí, efectivamente, que no os digo... Tenemos dos CDs cortes. El último ha aparecido en el mercado en el mes de diciembre, o sea que está calentito, está fenomenal, y van preparando motores para cuando vayamos a visitarles a la tierra de cada uno. Bueno, chicos, pasad un buen fin de semana, y acompañando a los Jueves de Boleros nos despedimos. A ver, espera, espera, que tenemos aquí el disco que tienen a disposición, aquí todo el mundo nos juega, Jueves de Boleros. Hay que aprovechar, en el corte inglés, no os le perdáis. Ese trabajáis, ese trabajáis. Que está aquí, sí, que casi, casi, está aquí, no sé si se lo ha visto, seguro. Y el que está ahí escondido, aquel que se le vea, venga. Bueno, hasta luego a todos, y a los seguidores de Automavistas, feliz fin de semana a todos. Igualmente.